Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Ángel Aguilar envía sentido mensaje por muerte de ser querido. La hija de Pepe Aguilar recibió el apoyo de sus fans, tras publicar tan emotivo mensaje. La más pequeña del clan Aguilar, Ángel Aguilar posteó una imagen en la que dejó ver, que sufre por la inesperada muerte de una admirable persona. Mediante su cuenta en Instagram, la joven cantante, quien es fanática de la pintura, del arte y las esculturas, trabajos que gusta plasmar en sus vestidos como lo muestra en sus atuendos, escribió. Rafael Coronel, descansa en paz. Gracias por tanta historia que nos dejaste a través de tus pinturas y esculturas. Gran Zacatecano viva Zacatecas, Zacatecas se enamora. El texto fue acompañado con una imagen en la que se presume, se ven dos esculturas de Rafael Coronel. De inmediato, sus fans le escribieron para darle ánimos. Ánimo, pequeña, eres nuestro angélito, que gran corazón, te queremos angelita, hermosas esculturas y excelente pintor mexicano que quedará en nuestros corazones, descanse en paz un gran pintor y sobre todo una gran persona. Cabe mencionar que no solo Ángela le dedicó emotivas palabras en redes sociales, pues otras figuras como Edith González hicieron lo propio desde sus cuentas personales. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias!